¡Arriba los borrachos cabrones! ¡Ese orgullo mujer! ¡Y que se oiga la bracera con Pacán! ¡Ese rejite! ¡Ese orgullo mujer! ¡Cántale, cántale, pariente! ¡De qué te sirve! ¡Viviré entre las flores desde hoy te digo! ¡Que ya tengo nuevos amores! ¡Ingo orgulloso! ¡Ingo orgulloso! ¡Ingo orgulloso! ¡Ingo orgulloso! ¡Ingo orgulloso! ¡Oh, tú! ¡Ingo orgulloso! ¡Ingo orgulloso! ¡Arriba México cabrones! ¡Oh, yo no! ¡Yo no te pido! ¡Ni amor! ¡Ni caridad! a 4 veces, me voy a estar como de los otros cuadros, y sigo con otra y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, con papel, arriba México José, si vinieron las mujeres grifonas, si vinieron las mujeres grifonas, y las mujeres solteras, y las mujeres borrachas, a qué destino, para ponerse allá.